... Hace tres años que estamos trabajando En estos tres años he venido muchas veces Me instalé acá sin que nadie sepa Y bueno, justo se dio la casualidad Que también ya hace 14 o 15 días que estoy aquí trabajando Sabíamos de esta idea de que venga Adriana Que va a presentar este hermoso libro En la cual nosotros hemos participado En algunos de los casos que menciona este libro Siendo el más emblemático para nosotros Y el más doloroso La desaparición de Daniel Solano También participó Leandro En el caso Castro Que es la tapa del libro Caterin Moscoso Así que Bueno La centralidad la tiene ella Pero después que ella abre Se abre Asunción Ahí estaría Después me lo imaginé en la primaria Me imaginé ese momento doloroso Cuando se cayó de un árbol Se quedó un palazo Me imagino el apuro de Asunción De su mamá Para empezar Lo procuraron Después me lo imaginé Bueno Salí en cerquita El micrófono Salí en cerquita Para que se escuche bien En primer lugar En primer lugar Gracias a los presentes En segundo lugar No para la licenciada Nuestro sincero y profundo agradecimiento Por haber Primero por haber agregado El tema Sergio En fin Felicitarlo por el coraje Del tema que trató El coraje por Hacer ingresos En la causa Del dolor de tanta familia A lo largo y ancho del país Como siempre A lo repito No solamente En el fin Hay dolor Por la muerte injusta De humanidad No solamente hay dolor Por la muerte De desapariciones de humanidad El maltrato A las mujeres Y de ellos Problemas de los niños Estamos saturados De De esas causas Disculpenme El blanqueo Que me pasa A cada momento Estoy tratando De dominar Y gracias A la licenciada Estamos Junto con ella En esta reunión Y ojalá Venga muy feliz Porque Porque Yo ruego también Este Libro Ayude A eliminar Un poquito El exceso Que hay En las autoridades La falta De justicia Aunque Esa disminución Tal vez ella Va a tener Que cambiar De rumbo Para su futuro Libro Pero Va a ser igualmente Más que satisfactorio No No Enizar Libros Con estos Con estos temas Que sean otros más Que no deben vivir A otra vez Eso es mi agradecimiento A la licenciada A A El Vector Heredia Hace un momento Acaba de decir Que hace tres años Que tomó la causa Y hace pocos días Celebramos Diecinueve años De la Y De la desaparición De Sergio Entonces Los Tres años Que lleva Está la causa Trabajándola A él Se ha adelantado Muchísimo Con diferencia De los otros Dieciséis años Dos abogados De por medio Más otros En blanco Que fue el inicio Que no teníamos Abogados Porque no teníamos Quien más Quien nos Asesora Quien nos guía Pasaron Mucho tiempo Y la causa Estaba en blanco No había ningún progreso A partir Del trabajo De este Dodo Dinámico Al que yo le puse El nombre La causa Está En su estafa Final Yo no le pregunto A él Que hizo O que A quien lo citó O quien declaró Eso Eso lo sabemos A mí me baja Con que me diga Que la causa Está caminando Más o menos A la altura Del tema Que está Y aproximadamente Cuando se va a terminar No le pido Nombre Ni actuación En concreto Eso no lo marca Ni De manera que Esta palabra Espero que sirva Para evitar Preguntas Porque No voy a saber Contestarle Que hizo Quienes están citados En ninguna cosa Sé que la causa Falta poco Para cerrar O por lo menos Esta primera etapa Después vendrá El resto Apareciendo el cuerpo Pero Esencialmente Espero que ya cierre Esta causa Y aparezca En la compra Nada más Que paso Gracias 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 Gracias